¿Para qué me haces desprecio? Si se nota que me quieres, ya no te hagan mal amarte Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Donde se yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las heladas Si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte Vamos a continuar con mucho cariño Vamos a enviarle los temas viejitos La canción de Basta y S por acá Le vamos a complacer con mucho cariño Se lo vamos a enviar para todos ustedes Y dice Desde hoy le he previsto a mis ojos De mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente, de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que yo no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y vas caer con mucho cariño Y vas caer con tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como ella es a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior un nuevo sendero Lloraré hasta lograr Que yo algún día ya no te pueda recordar Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y vas caer con mucho cariño Y vas caer con mucho cariño De esta forma tan absurda De ver a diario como ella es a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior un nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que yo algún día ya no te pueda recordar Vamos a comprarles con mucho gusto Y dice Así es, pariente Así es, pariente En las chicoteadas en vivo No estés triste No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado Que no es pecado cuando se hace Por amor No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Que aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Andame, dame otro beso Que el testigo Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Eso le bró Hoy están los gallitos de Chihuahua En vivo En las chicoteadas Ya se está reportando la raza En las chihuahuas